¿De cuál es la intención real de este gobierno? Si hemos oído a Echenique, a Podemos, a los comunistas que están en el gobierno, cómo estaban diciendo que no iban a aceptar ningún ataque al gobierno por estas medidas. Ellos están asumiendo que el ataque es cuando lo único que estás pidiendo es que se cumpla la ley. Oiga, que yo no estoy atacando al gobierno, yo lo que estoy diciendo es que este gobierno, desgraciadamente, no está cumpliendo la ley. Y ojo, no la está cumpliendo el gobierno y la oposición, desde mi punto de vista. Salvo Vox, está asumiendo esa situación. Es que estamos escuchando a Inés Arrimadas, de Ciudadanos, hablando de que es necesario aprobar y apoyar este estado de excepción por seguridad jurídica. Oiga, que el que le quitan la seguridad jurídica es al ciudadano, que a mí no me están permitiendo moverme por España libremente, que yo necesito igual que en la Unión Soviética hace 30 años un salvoconducto para trasladarme. Es que esto es muy grave, que es que lo que se está produciendo es un golpe de Estado desde las instituciones. Es que esta posibilidad de derogar los derechos fundamentales de las personas es lo que pasó en la República de Weimar cuando llegó al gobierno Adolf Hitler. Bueno, Carl Smith fue el ideólogo de todo esto. El ideólogo que permitía, en casos excepcionales, por seguridad, suspender inmediatamente todos los derechos fundamentales de los ciudadanos. Es que la historia, desgraciadamente, se repite cuando los totalitarios, y cuando digo que es un gobierno totalitario, cuando las instituciones que están para el servicio de las personas están solamente para el servicio del mantenimiento del poder del único partido. Eso es lo que estamos viviendo hoy en España. Y las dos únicas instituciones que están resistiendo por ahora, por ahora, son los jueces y su majestad el rey, que son las dos campañas con las que ahora mismo están tirando, porque son los únicos obstáculos, excepto el pueblo español que saldrá a la calle.